Esto pasó cuando Domino's intentó venderle pizza a los italianos. Domino's es una empresa de pizzas que tiene sucursales casi en todo el mundo, ya que a la gente les encanta, sobre todo si su famosa por su servicio a domicilio y que si en 30 minutos no llegaba, era gratis. Con el paso del tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, ahora ya no solo vende pizzas, vende otros platillos más, desde postres hasta papas fritas. Ahora bien, en 2015, Domino's quiso entrar a Italia y lo que ocurrió después fue una completa locura. Como todos sabemos, la pizza tiene en gran parte su origen en Italia, pero la pizza que actualmente conocemos, la comercial, en general, no tiene nada que ver con la italiana. Es por eso que la empresa Domino's se encontraba muy emocionada de llegar a Italia, pensando que como los italianos amaban la pizza, iban a aceptarla de Domino's e incluso la iban a amar. Pero vayamos a ese 2015, cuando Domino's entró a Italia. Ahí firmó un acuerdo de franquicia de 10 años con ePizza. La fusión era introducir un servicio de entregas a gran escala, algo que no existía en el país en ese momento. Pero 7 años después, el gigante estadounidense, Domino's, ha dicho que se va a Italia y ha cerrado formalmente todas sus tiendas, porque la gente de Italia prefiere las opciones locales. Les fue tan mal que ePizza se declaró en quiebra en abril y las sucursales de Domino's en Italia cerrarían sus puertas el 20 de julio. Según muchos italianos, la derrota de Domino's fue por su intento descarado de infiltrarse en la patria de las pizzas con su propuesta estadounidense. Y es que los italianos dijeron, nosotros inventamos la pizza y nuestra pizza es mejor en todo sentido. Empezando por la calidad. Es por eso que entre Domino's Pizza y pizzerías locales, apoyamos lo local e incluso es mucho mejor. Y es que te repito, las pizzas de Italia no tienen que ver nada con las pizzas estadounidenses de cadena, como Lidl Cesar's, Domino's, Pizza Hut, en fin. Es por eso que Domino's, aunque intentó ganarse Italia, fue sacado a patadas. Ahora bien, un punto que hay que dejar en claro es que la mayoría de pizzerías locales en Italia no tenían servicio a domicilio, pero a partir de la llegada de Domino's decidieron dar este servicio. Es así que Domino's ya no tenía absolutamente nada especial que dar. Es decir, lo que tenía de especial era el servicio a domicilio. Pero cuando las pizzerías locales comenzaron a dar este servicio, fue la muerte de Domino's. Es así que Domino's ha salido. Incluso de pizza, la empresa con la que se fusiona para llevar a sucursales a Italia, se encuentra en Mancarrote. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Déjame tu reflexión en la caja de comentarios. Quiero conocerla. ¡Alto! Antes de irme, te espero en mi canal Marco Antonio C. Te prometo, te va a encantar. Marco Antonio C. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Y esto, estoy buenísima. Y esto es una caja deagement.